Sánchez Minho dejó hacia atrás, viene con Bravo, Bravo dejándola hacia atrás para Grana, Grana espera por el puesto para Cicliotti, nos llega Martínez, intercepta a mitad de camino, Domínguez, Domínguez para Jesús Méndez, va al piso el jugador central, va a robar la pelota, se viene otra vez el jugador Martínez, le queda el sur, el remate, ¿por qué despega de tan lejos? Hay un rebote, le va a quedar otra vez la pelota a Sánchez Minho desde la izquierda, levanta el centro para Cicliotti, 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 el goleador que todos dudaban, pero él no dudó, fue a buscar el centro largo después del golpe de cabeza en el primer palo, después de una jugada abierta desde la izquierda, perfecto en el centro, central se quedó dormido, piden offside de Cicliotti en el momento del golpe de cabeza, y él desde la boca del área chica, con un central que protesta, Cicliotti llegó a empujarla con el empeine del pie derecho, ahí está Boca arriba, resurge Boca, allí está el equipo de la Ribera, poniendo el grito orillas del Paraná, Boca, uno, central, cero, Cicliotti, catorce minutos van del primer tiempo. A la pelota contra la mitad de la cancha, estamos por Colonia en el fútbol con Ingenio, 65 minutos 50, este es el segundo tiempo, pelota dominada por parte de Zapito Encina, Encina buscándolo por la raza central, allí va a tocar la pelota para el jugador Méndez, Méndez con Nery Domínguez, Domínguez la pone contra la área, le queda otra vez a Abreu, Abreu con el Niel, mano a mano con el vaquero, tiró, viene el gol, viene el gol, viene el gol, ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Rosario central el chiquito Niel, definió perfecto entre Forlín y el Catadíaz después del muy buen pase de Abreu, quedó habilitado Niel, y por bajo, con la cara interna del pie derecho, cruzó el remate ante la salida del arquero Orión, para poner el gol del empate, resucitan los canallas, Boca había quedado muy atrás, central 1, chiquito Niel, ahí a los 26 minutos del segundo tiempo. No entiendo el cambio, se viene el número 14, Claudio Pérez, se retira el número 21, Cristian Herbe. A los 30 minutos, córner de Mendes, cabezazo de Abreu, está, pegó en el palo, pegó en el palo el rebote, pegó en el palo el tiro de Neri Domínguez, le queda a Abreu, lo tiene, media vuelta, está, viene tapó el arquero, viene el gol, ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Rosario central Donati, Alejandro Donati en la boca misma del arco, después de una serie de rebotes, la pelota había dado en el palo, con Orión caído, la trataban de sacar desde la raya, y en definitiva Donati, pudo convertir el gol, empujando la pelota contra el fondo de las redes, para que central lo dé vuelta en un par de minutos, después de una guapeada, después que ahora no podía Donati, se la sacó de los pies a Orión, y se quedó con el arco para definir, central ahora lo gana, en el último cuarto de hora, en el último suspiro, central no puede dar vuelta, gana el canalla, hace grande el barrio de Rosito, central 2, boca 1, Donati, ahora 31 del segundo tiempo.